Plantearse votar o no votar es como plantearse pensar o no pensar, actuar o no actuar, decidir o no decidir. No solamente implica una renuncia a nuestra capacidad de enfrentar con lo que tenemos a mano a la casta dominante, actuando contra ella con nuestro voto. Se implica la renuncia a derechos que nos ha costado mucho trabajo conseguir. Más de 40 años de represiones, de maltratos, de cárceles y torturas para conseguir lo que hoy tenemos como democracia electoral. Votemos, por favor votemos. Vota por Virgilio Caballero. Vota por Morena. La Esperanza de México. 7 de junio.